Funcionarios de la Humedad Nacional de Rava Cierpe procedieron a hacer la limpieza del único acceso acuático que hay hacia la laguna de Cierpe. Por el inicio de la época de lluvias, un árbol de poró que se encontraba a la orilla del río se desraizó y estaba ocasionando lo que se conoce popularmente como un tapón. A lo largo de cinco horas, los funcionarios removieron todos los troncos y vegetaciones que estaban impidiendo el libre acceso del agua. En este momento el acceso fue despejado y las comunidades y las empresas dedicadas al turismo en la zona tienen la oportunidad ya de ingresar a este hermoso lugar con el fin de desarrollar acciones turísticas y de recreación. Esto fue lo que pasó en el lugar debido a que las fuertes lluvias provocaron que se cerrara el paso hacia la laguna de Lumenal Nacional de Rava Cierpe. Por la rápida acción de los guardaparques se logró limpiar muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.